Marina Galmarini, presente aquí en la Asunción de Jimena López como Presidenta del Consorcio Portuario, ¿por qué razón? Primero porque es mi amiga, primero porque es mi amiga, segundo porque es una gran dirigente política, no sólo de la quinta sección de la Provincia de Buenos Aires, sino hoy podríamos decir que es una dirigente nacional, hizo una enorme labor como Vice Ministra de Transporte, desde el último tiempo de la gestión del Presidente Alberto Fernández, trabajó mucho para alcanzar a cada argentina y a cada argentino con el transporte público, con los beneficios para aquellos que necesitaban la ayuda del Estado para poder ir hasta sus trabajos, hasta volver a sus casas, también ir de visita, y por otro lado, porque para mí, como mujer bonaerense, como mujer argentina, que haya por primera vez una mujer a cargo de un puerto como el de Quequén, tan importante como el de Quequén, es además una victoria, una victoria en un momento en el que nuevamente las expresiones de misoginia, el negacionismo sobre la violencia de género, la blecha salarial, las dificultades que tenemos las mujeres respecto de los varones por una cuestión cultural, salen a flor de piel desde la primera magistratura hasta el último de sus militantes, así que acá venimos, no solamente yo, sino la ex Secretaria de Estado, Micaela Ferraro, está también la ex Secretaria de Estado y ex Intendenta, Sandra Mayor, y también compañeros varones, Patricio Jovan, ex Intendente, también ex Intendente, y ahora legislador provincial Germán Di César, la legisladora provincial Luciana Padulo, estamos todos, venimos todos, todos estamos acompañando a Jimena, a Jimena, como le decimos nosotros, entendiendo que lo que necesita no es fuerza, porque fuerza le sobra, no necesita consejos porque es una gran gestionadora, necesitamos nosotros venir a darle todo nuestro cariño, nuestro apoyo, y además venir a Necochea, que siempre es un placer, una hermosa ciudad con un día además espectacular. Mariela, ¿qué lectura haces de la actualidad política, de la gestión del presidente Javier Milei? Y es difícil, es una gestión muy dura, yo digo dura en términos de crueldad, independientemente del ajuste que esté haciendo, yo digo que además lo hacen con crueldad, vemos como todos los días hay una ayuda para nuestros vecinos, para nuestros vecinos, que el Estado con multiplicidad de problemas, pero que llevaba adelante, hoy deja de llevarse a cabo. Estamos ahora nosotros en lo particular, azorados con una resolución que saca una ministra creyendo que puede no cumplir una ley. Digo, tanto se llenan la boca con esto de que dentro de la ley, todo fuera de la ley, nada, la mayoría de las cosas que están haciendo es fuera de la ley. Pero independientemente de la ley, de la constitución, de las instituciones que bastardean todo el tiempo, además hay personas, personas de carne y hueso, que son argentinas y argentinos, que van a hacer las compras y no llegan. Digo, el otro día uno de los chicos que milita con nosotros, me contaba que había ido al mercado de su barrio y que adelante en la cola había una abuela, una abuela que no podía llevar todo lo que quería llevar, que empezó a elegir cuáles eran los productos que dejaban en la caja y este compañero, Marcelo, le pagó a esta abuela, Elba, le pagó la cuenta y así todo, doña Elba se fue llorando. Llorando no porque no iba a poder comer, sino porque se le terminaba en ese momento la dignidad. Y si nosotros no somos capaces de cuidar a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, a las jubiladas, jubilados, pensionadas, pensionados, que son los que hicieron nuestro país, los que pusieron el lomo antes, bueno, ¿quién los va a cuidar? Si no los va a cuidar el Estado, si no los va a cuidar el gobierno, que son quienes administran, ¿a quién los va a cuidar? Y en una nota periodística, con un periodista que no se animó a repreguntar, el presidente de la Nación nos ponía frente a una dicotomía, una falsa dicotomía, entre los abuelos y las niñeces, entre la tercera edad y los más chiquitos. Entonces decían, no, bueno, pero son más pobres los niños que los abuelos. Y yo del otro lado del televisor, ahora que soy una ciudadana común, decía, bueno, ahora me toca exigir a mí. Y yo quiero exigir, quiero exigir por las niñeces, quiero exigir por las mujeres, por las diversidades, quiero exigir por las personas con discapacidad, a quienes dejaron de darle esos beneficios que tanto necesitan, empezaron a subirle los remedios hasta las nubes, por nuestras abuelas y nuestros abuelos, a quienes les sacaron los remedios, remedios que son crónicos, ¿no? Y que si no los toman, se empieza a deteriorar la salud, no solamente la salud de nuestras adultas y adultos mayores, sino también de toda la población. Y eso a mediano plazo o a corto plazo o a cortísimo plazo, en algunos casos, como los remedios oncológicos para quienes no tienen una cobertura, o los remedios para la hipertensión, para quienes no pueden comprarlo, es devastador para el país. Ellos que armaron un ministerio hablando del capital humano, si hay algo que no están cuidando, es el capital humano que tenemos. ¿Es triste ver la realidad entre los cuidados de decir dejo de comprar los remedios para poder comer? No, triste, es más que triste. Yo decía recién, es cruel. Yo me debato entre salir a gritar y a golpear puertas y esperar, y esperar lo que tenemos que esperar, porque finalmente, bueno, la gente votó. Y hace muy poco, parece hace 10 años, pero votó hace 90 días. Y entonces uno también tiene que, como dirigente política, tiene que esperar. Esperar los tiempos de nuestra comunidad. Esperar.